Oye, deja tu aceite, que sabemos que tu eres bandolera Pila de alcohol en la discoteca, otro de mujeres que también fleca Andan en busca de tu tiquera y que sea juguetón Pa' que le queme como ese maón Nos hacen coro con gente paloma Quieren un bolleto que la deje en coma Que la ponga como es Pa' que en la mesa no le haga falta de beber Bandolera, bandolera, bandolera Pero ella no se debe a cualquiera Ella es ceguilla de santa Pero es una bandolera Todo el mundo la enamora Pero no se lo da a cualquiera Ella es de búsqueda de un tigre bacano Que no hable mucho pero que me da mano Que no quiera un flojo de dinero Y que te redice esa monvidero Que la atienda y que la comprenda Y que le bañe la pista con su prenda Que la saque a bailar Que la pista la ponga a menear Que esa duro de verdad Hay nivel de flow que no se queda atrás No quiere saber la palumería Tan al día Toda moces y bien vestida La perfumada, la maquillada, cortizada Y se lo usan con la enfermada Esta noche voy a manga una Que esta es buena Pa' poder fregarle a capela Que me enseñe como le cuela Pa' ver como es que ella lo hace Bandolera, bandolera, bandolera Pero ella no será la cualquiera Bandolera, bandolera, bandolera Pero ella no será la cualquiera En tu cocina mami Ella es ceguilla de santa Pero es una bandolera Todo el mundo la enamora Pero no se lo da cualquiera Ella es de búsqueda de un tigre bacano Que no hable mucho Pero que me da mano Bandolera, bandolera, bandolera Oye que flow Y ella ande en búsqueda de un tigre Que la ponga como es Y la de de to Bandolera Pero ella no será la cualquiera Bachelors Wonder Trump Ella es una tipa Muy peligrosa Ella te chapea Te deja sin ropa Una malvada Chapiadora Me gusta para los hombres Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera Pero ella no será la cualquiera Bandolera, bandolera, bandolera Bandolera, bandolera, bandolera